Buenas gente cómo están espero que estén bien y les vengo a dar más avisos ya sé que estoy haciendo un aviso es que no tengo idea de qué subir así que si ustedes tienen idea de algún vídeo me la dejan en los comentarios bueno que me desvío si logro llegar a una cantidad de animaciones en among us puede de que haga un cortometraje o una película sobre among us así que ustedes deciden si cortometraje o película la decisión está en sus manos